Solo, sin tu cariño voy caminando Voy caminando y no sé qué hacer Ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti mi piel No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche en que te perdí Sombras de duda y sed solo me envuelven pensando en ti Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado y ya no te acuerdes de aquel ayer ¡Húyale, chiquitita! Cuando yo estoy dormido sueño que vamos los dos muy juntos a un cielo azul Pero cuando despierto, el cielo es rojo y me faltas tú Aunque yo sea culpable de aquella triste, de aquella triste separación Vuelve por Dios tus ojos, vuelve a quererme, vuelve mi amor Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez Olvida lo pasado y ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado y ya no te acuerdes de aquel ayer Y si te encuentro, que yo sea culpable de which mul организum Olvida lo presente y no te acuerdes de aquel ayer Olvida lomito en ti Olvida lobumpso y en ti Olvida lo sentí Gracias.